Este es un lunes que sabe a fin de semana, no importa, arranquemos la semana ya pensando por ahí que estamos disfrutando del fin de semana, gracias a ustedes que no podemos aprovechar esta oportunidad, lo que quería decir era cómo no aprovechar esta oportunidad para agradecerle a ustedes que tienen el control literalmente y nos eligen cada tarde y nada más, vean qué guapa que viene Natalia el día de hoy. Para que vean, un beso enorme para todos ustedes amigos de Qué Buena Tarde, gracias en serio por todos sus comentarios en las redes sociales, porque siempre nos hacen el programa número uno de las tardes también, es una bendición, muchísimas gracias y esta semana, hoy, todos los días tenemos cosas muy diferentes para ustedes, pero específicamente hoy se van a divertir mucho, porque viene un juego que yo nunca he hecho, pero yo ya lo había visto. Vean, buenísimo. Yo lo he visto. Y esto fue porque. Estoy muy feliz de hacerlo. Hubo un grupo de señoras que nos puso un comentario y lo apoyó un montón de señoras, nosotros dijimos, bueno, tenemos que darle pelota. ¿Por qué no volvió el teléfono Chocho? Hoy acá le vamos a dar gusto a ustedes. Entonces, viene a jugar teléfono Chocho, bueno, su servidor, ¿verdad? Exactamente, Gillo. Va a jugar Juan Cagalindo, que está por allá. Eso. Nicolás Danna. Que ahí viene llegando Nicolás Danna en este momento. Joaquín Iglesias va a estar por ahí y Gaby también va a estar jugando con nosotros, no saben, hoy va a estar súper divertido y aparte que hoy tenemos la llamada ganadora, si usted tiene los cuatro personajes, hoy es el día para que usted gane con nosotros, pero bueno, hay que arrancar entonces este programa. Eso es correcto. Vea, qué bonito lo que usted tiene aquí a su derecha. Voy a empezar conmigo, voy a empezar conmigo. Porque, vea, usted no sabe quién es ella, ¿usted sabe quién es ella? No, presénteme, por favor. Ella es la mamá de Andréita Fernández. Con razón, yo decía que le había visto esa carita en algún lugar. Sí. Su hija, bueno, sacó la belleza suya. Ay, muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Y por eso ahorita me encuentro con Liliana, que Liliana nos va a mostrar un poquito de ideas, no, ¿cómo fue que dijimos maneras diferentes de presentar un regalo del Día de la Madre? Con detalle. Con detalle. Que es lo más importante. Ok. Tenemos cosas lindísimas en pantalla. Yo ya tengo el preferido mío, pero bueno, hablemos un poco de cómo podemos presentar de una manera diferente el regalo para el Día de la Madre. Sí, Nati, el regalo puede ser cualquiera. Ok. Que escojamos, pero presentarlo de una manera bonita, diferente. Y qué más que con globos, con papeles, con cintas, porque si te fijas aquí, por ejemplo, hay unas cosmetiqueras por acá que sirven de base. Vamos a ver. La encina cosmetiquera es la base del arreglo. Así empezando nomás, ya vi que usted le va a quitar el campo a su hija, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Y es una cosmetiquera personalizada también. Y para la abuelita, vea que niña. Para la abuelita. Para la abuelita, súper bonita esa. También tenemos por acá los famosos conos, que normalmente se hacían mucho con chocolates. Ahora los hacemos con ciertos accesorios, por ejemplo. Ay, qué chiva. Hay uno con pantuflas, súper lindo. Este que tiene Nati es uno de mis preferidos, un color súper lindo, donde ponemos un poquito de cositas de maquillaje, ponemos florcitas, lo presentamos de una manera y súper lindo. Entonces, dígame quién no le va a gustar. Está divino, está divino los colores también. El de las pantuflas que está por acá. Súper lindo. Tenemos de skin care. Voy a moverme por acá, compañeros, porque les voy a mostrar mi preferido, que es este que está por acá. Súper lindo. Viene personalizado con el globo, que usted le puede poner el nombre de la mamá, de la abuelita. Claro, con tiempo nos dicen y ponemos el nombre de la mamá. Claro que sí. Viene con escarcha, porque soy amante de las escarchas. Viene con mis colores preferidos también. Y me estaba diciendo que dentro del globo se puede agregar regalo. Podemos, en algunos casos, poner un regalo dentro del globo. Son obras de arte. Envoltura con detalle. Son obras de arte. Súper divino, absolutamente todo. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Yo tengo aquí unos papeles súper lindos. Nada más los vamos a poner cruzados. Hicimos unas flores, vean qué lindas. Unas flores en globo, en unos colores de tendencia súper lindo, que es un dorado con un rosado. Y vamos a poner las flotitas así, una más alta que la otra. Aquí tenemos un globito ya, de estos que vienen sellados. Vamos a ponerlo por acá. Yo me voy a ayudar con un pedacito de cinta por acá, solamente para que sea más fácil. Otros globitos, ¿lo ven aquí? Número 5, en portaglobos. Súper fácil. Los sintamos súper rápido. Y vamos a ponerlos aquí. Qué chicas, son esos colores de esos globos, ¿verdad? Y están en tendencia, ¿verdad? Están en tendencia, sí. Sí, son unos globitos. ¿Cómo es este? Este es rosado cron, que es lo que es como un metálico más intenso. Súper lindo. Entonces, aquí yo tengo el papel, ven que nada más coloque. Si ustedes necesitan un poquito más de ayuda, vean qué fácil. Solamente ponen unos pedacitos de cinta por ahí y lo arman. Y aquí tengo algo súper lindo. Vean, tengo una foto de una mamá joven que está estrenando bebé. Ahí las tenemos en el arriba. Que es mi segunda hija, mi hija menor. Qué linda. Me estrenó, me estrenó de abuelita. Díganme si esto no es una belleza. Qué cosa más linda. Yo usé este tema para hacerlo hoy, pero ustedes pueden hacerlo con las fotos que ustedes elijan. Vamos a poner solamente ese por ahí, Nati. Aquí. Yo lo voy a prensar un poquito. Si te fijas, yo pasé, tapé un poquito la punta del pincho con cinta. Y vamos a poner esto así facilito, vean. No tiene mucha ciencia. Esto lo vamos a hacer como unos paletoncitos aquí en la parte. Vamos a bajar un poquito para que las alturas queden súper bonitas aquí. Y vamos a tomar un lazo. Vean qué lindo lazo. ¿Le ayudo aquí? Ahí les vamos a estar, sí, dando un poquito de técnicas de cómo hacemos estos lacitos. Incluso recuerden que nosotros tenemos cursos de decoración con globos, lazos. Y todos estos detalles ya los tenemos en nuestra tienda ubicada en Tibás. Ay, pero qué cosa más divina. Para que también puedan encargarlos con tiempo. Vean la belleza. Ahora, ¿qué voy a hacer yo por acá? Yo nada más voy a poner las fotos para que me queden un poquito más afuera. Vieron aquí, incluso podemos cortar los tallitos. Vamos a cortar este por acá, siempre hacia abajo. Y vamos a colocarlo. Ay, díganme, si esto no es súper lindo. Está divina la idea. Súper, súper bonito. Y vean, si ustedes quieren encargar el suyo personalizado, quieren tener ideas diferentes, pues ahí tienen las redes sociales en pantalla para que también puedan llevar los cursos de globos de decoración. Ahí lo tenemos con esta cámara que está arriba. Divino, se ve. Se ve espectacular, espectacular. Qué lindo, ¿verdad? Algo totalmente diferente que va a durar bastantes días. Y que además en redes sociales se va a ir lindo, ¿verdad? Porque ahora estamos pensando que cómo tomo la foto de redes sociales y todo eso. ¿Se imagina qué linda la foto? Claro. Estaría demasiado lindo. Ahí está. Entonces, bueno, ahí tienen el número de teléfono en pantalla si ustedes quieren que encargar el suyo. A ver, si la gente quiere algo así con fotografías, las envían y... Nos las envían, nosotros las imprimimos. Y el arreglo, estas fotos pueden ir en cualquiera de los otros arreglos. Por ejemplo, hoy ves uno de suculentas naturales, que incluso lleva fotos en pinchito más pequeño, que podemos aderirlas también. El de las suculentas es este que está por acá. Es súper lindo, tenemos los almohadones también, las cuelleras, todo en conjunto, alusivo al tema de mamá, tía, abuelita. Y sí, nos pueden buscar en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp también. Y ahí tenemos el número de teléfono en pantalla. Estamos. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Tiva Centro, cerquita del correo. Y nuestro número de teléfono también es el 85372913 para que nos contacten también. No voy a quedar con esta fotografía tan hermosa. Y esta flor es para usted. ¡Ay, muchas gracias, mi amor divina! Muchas gracias. Vean qué foto más hermosa. Demasiado chiva. Y con esta foto le vamos a dar el pase a Gillo, que tiene más información. Se parece a Nati, podría pasar perfectamente. ¿Verdad? Porque tú una bebé y todo eso, ¿verdad? ¡Qué lindo! Pasa perfectamente. Pero bueno, a esta hora ser las 5 y... ¿Qué? 5 y 35, ¿verdad? Así es la cosa. Así es. 5 y 35 ya nos dio hambre y por eso está apareciendo por acá porque usted lo solicitó el selfie combo de Soulway. Para que ustedes disfruten por ahí este de su sub favorito con dos productos. Por ahí que usted quiere, puede ser las galletas, puede ser la sopa, puede ser por ahí como esas papitas deliciosas que están apareciendo. Más el refresco y lo mejor del selfie combo es el precio. 4,500 colones para que ustedes disfruten al máximo porque volvió. Usted lo solicitó y aquí en Qué Buena Tarde usted se antojó, Nati. Estoy como el Grinch hablando de eso. Exactamente. Muy lindo, pero qué antojo también. Apenas cuando salgamos de Qué Buena Tarde ya tiene donde invitarme. Eso, muy bien, muy bien. Pero bueno, atención porque vamos con la llamada en este momento. Compañeros, ustedes me dicen cuando ya tengamos por ahí el número de teléfono en pantalla. Ahí está para que ustedes llamen. 905-290-6235. Y además les voy a decir que la persona que llame se puede llevar un certificado por 50,000 colones en Digital Life. Vamos a ver si apuntaron los personajes de la semana pasada. Yo me acuerdo de unos tantos. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo porque por ahí son de mis favoritos. Entonces también tengo por ahí algunos. Vamos a ver esa llamadita para que ustedes vean que estamos en vivo y se puedan llevar ese certificado gracias a Digital Life. Exactamente, recuerden que los personajes que nos tienen que decir es el del martes, miércoles, jueves y viernes. Ay, 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 vamos a ver, esperamos esa llamadita que estaba esperando, ansioso. Ok, vean, me dicen que está saturada la línea en este momento. 905. Mucha gente lo tiene ahí, el número listo. Sí, ya lo tienen listo y ya están a punto de llamar para llevarse el certificado de compra. Así que nada más ustedes me dicen cuando ya tenemos lista la línea para todos ustedes. Pero recordarles que más adelante viene nuestro juego. Tenemos artistas invitados el día de hoy como Joaquín Iglesias, está Nicolás Aldana. Para que no se lo vaya a perder, ¿por qué vuelve el juego? De el teléfono Chocho. Ok. Me están diciendo que realmente es que el juego es una locura y si se satura es complicado. No podemos dejar que no se la llamada. Pero bueno, si quieren ya casi hacemos la llamada. Sí. Cuando tengan la llamada yo le doy el pase a Natalia, ¿les parece? Yo tengo mi flor por acá. Me parece muy bien, una flor para otra flor. Véngase por acá porque, y siga llamando porque alguna de estas se filtra y es la que va a entrar ahorita en este momento. Mi amigo César, que se vino por acá con estos productos deliciosos, me va a contar un poquito del local que ellos tienen. Que viene hoy a antojarnos a todos ustedes para que coman como un vikingo. ¿Verdad que sí, César? Así es, así es, María. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Venimos a contarles un poco lo que nosotros tenemos para ustedes. Sí, full vikingo, hamburguesas. César, yo aquí hemos tenido diferentes tipos de hamburguesas y buenísimas. Pero vea, estas hamburguesas están, pero, enormes. Ah, sí, eso es para estómago vikingo. Para un vikingo. Con fuerza, sí, claro. Es más, cuéntame un poquito, primero, ¿cómo se llama el lugar? ¿Dónde está ubicado? Y ya vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos acá. Bueno, nuestro local se llama Floki Street Food. Estamos ubicados en el mercado gastronómico La Fortina, en Heredia. En Heredia. Sí, queda 200 metros obeste de los correos. Somos un restaurante especializado en las hamburguesas. Eso es nuestro fuerte. Todos nuestros panes son de masa madre. Nosotros preparamos la receta, las tortas, los aderezos, hacemos hasta los pepinillos. O sea, que todo está hecho en casa. Todo está hecho en casa. Es más, vea, antojemos a la gente por aquí. ¿Qué tenemos por acá para que la gente se antoje? Esta hamburguesa se llama Freya. Eso viene con 180 gramos de carne. Tiene tocineta, hongos, cebolla caramelizada con cerveza y queso cheddar. Viene con una mayonesa de culantro. 180 gramos de torta. 180 gramos todas. Y la mayonesa, me imagino que también es receta de la casa. Es receta de la casa, todo. Esta por acá veo que tiene hasta huevo. Esta se llama Floki. Esta es nuestra insignia. Esta viene con huevo frito, cebolla crispy. Viene con una mayonesa con chipotle. Y viene con un pan de polenta y masa madre. Oiga, para que ustedes vean nada más. Vean cómo se ve esto. Claro, con el cuchillo ahí para que... Por ahí te va a tener que ir comiendo por pedacitos. Esta que tenemos por acá para los amantes de... Esta es para los amantes del pollo. El pollo. Esta se llama Ibar. Viene con pollo crispy, tocineta, cebolla. Viene con una mañonesa de barbacoa. Y todo tiene una nota vikinga, ¿verdad? Hasta los nombres. Todo, exactamente, sí. Todo tiene una connotación vikinga. Sí. Usted va a ir a comer como un vikingo, ¿verdad? Para que usted de una vez se prepare. Esta que está por acá... Esta es otra de las favoritas. Esta se llama Ragnar. Viene con una piña que hacemos rostizada en la parrilla, con barbacoa, escamas de chile. Viene con chucrut, que es un repollo que hacemos fermentado con manzana y semillas de comino también. Vea, aquí estas celasperianas. Yo creo que ya tienen dueño y toda la cosa. Pero usted en la casa, y como dice Duviges, vea qué injustitud. Usted no me puede decir que esas alitas se ven espectaculares. Sí, eso es... Las alitas son prácticamente nuevas en nuestro menú. Las tenemos únicamente en plataformas. Pero son un boom. O sea, a la gente le encantan. Tenemos diferentes salsas. La presentación, el montaje, el sabor. Y el tamaño también, ¿verdad? Se ven es... Son para vikingos, recuerden. Esto es un lugar para vikingos, ¿verdad? Y por acá, para que la gente no se pueda perder, también tenemos sus tacos o gallos, como quieran llamarlos, de camarón. Y estos también son de... Estos son de pollo, con búfalo y chanquillo cheese. Buenísimo. Bueno, pues bueno, por ahí, para que lo disfruten también con alguna de las bebidas. Y César, lo que queremos es que... Bueno, igual estaban apareciendo las redes sociales y los contactos. Que nos volvás a decir dónde están ubicados y cómo los buscamos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Floki Street Food, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos en todas las plataformas por si quieren pedir express. Igual pueden llamarnos al 7137-2370, si quieren directamente en el restaurante. Y en el mercado gastronómico de La Fortina, ahí los estamos esperando cuando gusten, con demasiado gusto. Les va a encantar porque el mercadito este como tal es un ambiente demasiado bonito. Entonces la van a pasar muy bien en familia, la pareja, con el que usted quiera ir. Con el que quiera ir, la van a pasar bien y a comer como vikingos. César, muchísimas gracias, de verdad. A usted la gracias, es un placer. De verdad que muchísimas gracias por venir a mostrar acá este producto tan bueno para aquellos vikingos. Y vamos con Nati que tiene más información. Lo que tengo ya lista y preparada es la llamada. Compañero, nada más me corroboran. Camila. Eso, muy bien. Camila Zúñiga. Camila, hola, bienvenida. Qué buena tarde. Buenas tardes. Eso, Cami. Qué placer, Cami. Cami, vea, usted está a punto de ganarse 50 mil colones. Canjeables en Digital Life. Nada más dígame el nombre del famoso que vimos el martes. El mío más. Ajá. ¿Quién fue? Camila, el martes. Camila. El... Uy, Cami casi no se le escucha. Ok, es que se le está cortando un poco. Ajá. Sí, ahí le escucho. ¿Quién fue el famoso? Ok, el famoso. El famoso fue... Uy, Cami. Ok, vamos a ver y tal vez mis compañeros... Cami, necesitamos que nos diga, si no tenemos que cortar la llamada. Vamos a ver, Cami. ¿Me escuchas? No, Cami, a ver. Ok, se nos cortó. Se nos cortó por ahí la llamada. Lamentablemente, Cami. Bueno, vamos a ver si tenemos nuevamente conexión con Camila de una mejor manera. Pero yo, antes de ir a la pausa, les voy a comentar un poquitito de lo que Vinicio trae por acá. Eso, muy bien. Vinicio trae un montón de cosas. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Yo estoy ansiosa de verlo porque nos va a dar tips para eliminar babosas y caracoles de nuestro patio al volver aquí en Que Buena Tarde. Pero sigan llamando, pobre Camila. Una de las secciones... Buenas tardes, ¿cómo está Costa Rica? Una de las secciones que más disfruta la gente es aprender con Vinicio. Recordarles a ustedes que lamentablemente la llamadita para que se gane el premio, que tenemos el día de hoy, y se escuchaba raro, y ustedes saben cómo es esto, la tele en vivo, y por eso tenemos que recibir otra llamada. Así que yo que ustedes voy marcando de una vez por ahí. Pero bueno, Vinicio, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Puedo marcar yo o no? No, usted no puede ganarse por ahí el premio Digital Live. No, no es posible, lamentablemente. ¿Qué es esta discriminación? Pero vean, se va a ganar algo de lo que usted trajo el día de hoy. Ok, ok, una matica Chile. ¿Pero qué es esto, Vinicio? Porque siempre nos sorprendes con un montón de tal, con un montón de cosas. Había un tema pendiente la semana pasada y por error dijimos que íbamos a hablar de control de babosas y caracoles. Ajá. Y bueno, no, hoy sí. Ya hoy fue un pequeño zafis de mi parte. Entonces, bueno, ¿por qué pasan estas plagas? Pasa, número uno, en épocas de mucha lluvia. Bueno, ahorita estamos como... Estamos en trégua, ¿verdad? Pero siempre llueve bastante, número uno. Tienen hábitos más nocturnos y depende de la humedad del patio o de la zona donde se estén, digamos, sembrando las cosas. Pueden ser ornamentales, pueden ser comestibles, puede ser de cualquier cosa. Ellos tienen unos hábitos, digamos, que es básicamente comer hojas y además son, pues... Y como dicen, se pasea en las plantas, ¿verdad? Sí, y además también nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, también son animalitos de cuidado. ¿Y qué podemos hacer de manera natural para controlarlas, Vinicius? Número uno, lo primero es ver qué puedo mejorar, digamos, en la huerta o en la maceta donde estoy. Puede ser también un tema de drenaje, ¿verdad? Que si se está acumulando mucho el agua, mejorar la maceta, ponerle más material para absorber humedad, para que filtre el agua o bien el terreno mejorarlo. Y si no, también, ¿verdad? Que eso es como la primera observación que tenemos que hacer, ver el entorno, cómo está la humedad y todo eso. Hay remedios naturales. Aquí tenemos una matita de chile, otra de cebollino, culantro. Y lo que se hace es que se le pone cáscara de huevo alrededor. Las cáscaras de huevo funcionan como una barrera física. ¿Ah, en serio? Exacto. Para nosotros es cualquier cosa, pero para una babosa eso es como la muralla china. ¿Verdad? Porque entonces cuando ellas caminan por ahí, su pielcilla se desgasta y terminan también muriendo. ¿Pero no tengo que hacerle nada a la cáscara de huevo? Nada más, digamos, si se muele, no vale. O sea, tiene que ser así un poquito gruesa, como la ven en la imagen. Porque ya muy molida, pues, le quitamos el efecto que es que a ella le cueste caminar y le cueste, digamos, desgastarse. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Vinicio. Yo todos los días me como cinco claras de huevo. Ajá. Y esas cáscaras de huevo no las estoy usando. Las puede... Igual, eventualmente va a hacer un control de babosas y caracoles y va a aportar calcio a las plantas. Entonces también es un súper ingrediente para el huerto. Vinicio, ¿y esto que nos traes aquí qué es? Esto también. Esto se llama sal mineral. La marca comercial se llama Pecutrín y esto es bicarbonato, el bicarbonato que se usa para cocinar. Bicarbonato de sodio. Exacto. Entonces, básicamente es una cucharada de cada uno. Vean qué poquito, una cucharada de cada uno en 20 litros de agua. Y se aplica en horas de la tarde, noche. Se hace el griego. Sí, pero en una cucharadita apenas en 20 litros. O sea, una cubeta es cualquier cosa. Es poquito. Y esto realmente no cuesta nada. Las dos cosas juntas cuestan como 3.000 colones. Y eso nos ayuda al control de plagas, entonces. Para el caso de las babosas, digamos, no sé si usted en su casa cuando ve una babosa la tendencia es echarle sal, ¿verdad? Y se encoge toda. Exactamente, se mueren. Pero a los cultivos no le podemos echar sal porque esteriliza el suelo, pierde fertilidad. Pero el bicarbonato, mezclado con la sal mineral, no tiene ese efecto negativo. Entonces, se pueden combinar, se aplica rociado en lugares donde se sabe que van a llegar y eso las controla. ¡Ay, qué buena! Y tenemos la última. Bueno, y también, aparte de la cáscara de huevo, la ceniza. Ajá. Puede ser pedacitos grandes también, el mismo efecto. Hacer como una barrerita ahí alrededor de la planta para que a ella cuando camine le cueste. Y existe otra que es con... Con razón, yo decía, ¿para qué trae Vinicio esta bebida? ¿Qué es esto lo que trae? Esa cerveza. Es cerveza. Ajá. Entonces, ahí está la trampita, échele la cervecilla ahí a la trampa que está en este hueco. Ok, se pone cerveza. Ajá. Un poquito para la planta. Y otro poquito para usted. Un poquito para la planta. No, mentira. Solo traje una que la... Ajá. Ahí está. Por ahí se reúne. Ay, apenita, súper bien. ¿Y esto qué es lo que hace? Entonces, eso lo que hace es que fermenta y las atrae. Entonces, lo que se hace es que se pone algo como una media botella, dependiendo del tamaño. Puede ser una botella grande, una botella pequeña. Es una trampa para ahí. Es una trampa. Entonces, lo que hacemos es que se queda semienterrada, porque si se entierra completamente, se llena de tierra. Entonces, que apenas le quede, tal vez, como medio dedo. Bueno, es una trampa, vea, porque esta trampa atrae, la cerveza atrae caracoles y camarógrafos. Entonces, me da miedo venir a la noche y encontrármelos aquí, ¿verdad? Porque es más, es una trampa, sí. Es peligroso. Entonces, mejor la tapamos. La tapamos con hojas. Básicamente es igual. Hojas pueden ser secas para que cuando lluevan, la trampa no se moje y no se desborde. Bueno. Entonces, ahí vamos a, si hay mucha, mucha infestación, ellas por la fermentación de la cerveza van a llegar y van a terminar ahí ahogadas. Bueno, ahí están algunos de los consejos, pero tenía un anuncio, este, Vinicio, muy importante, sobre todo para la gente de Alajuela. Para la gente de Alajuela que quiere participar en estos programas, son gratuitos, ¿verdad? Todos gratuitos, exactamente. Hay compostera, hay talleres agrícolas. ¿Te dan la compostera? Exactamente. Ok. Entonces, todos los distritos de Alajuela, Canoas, San José, Carrizal, San Isidro, Sabanilla, Sarapiquí también, San Alajuela Centro, San Antonio, Guasima, Turrucares, Garita. Yo creo que ya los dije, Desaparados. Y si hay alguien por acá que dice, uy, yo soy de esas zonas de Alajuela, porque es un programa gratuito, incluso para que ustedes tengan la compostera, ¿qué tienen que hacer entonces, Vinicio? Pues escriban nuestras redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla. Súper. Nuestros números de WhatsApp también, 8305-279-7131-6377. O bien ahí por nuestras redes sociales. Buenísimo. Y estar atentos para, bueno, tenemos Alajuela, Heredia, hay bastantes cantones, entonces nada más que nos sigan. A Alajuela, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque busquen ahí la información, entonces. Excelente. Vinny, muchísimas gracias, como siempre, mi amigo. Nosotros tenemos que ir con Nati, porque ya está lista la llamadita, Nati. Eso es correcto, tenemos a Doña Luz en línea. Así que... Luz. Luz de mi corazón, ¿cómo se encuentra? Bien, usted. Ay, Doña Luz. Muy bien, por dicha, qué placer tenerla en qué buena tarde. A ver, Luz, en este momento usted se puede llevar un certificado por 50 mil colones en Digital Life. Nada más tiene que decirme, ¿quién fue la foto del recuerdo del día martes? Angélica María. Muy bien. ¿Y quién fue del día miércoles? Blue Leaf. Muy bien. Ya hay, Luz. Ahí va, Luz. ¿Quién fue el del jueves? John Tabor. Correcto. Y la última, el viernes. David Vipal. Doña Luz, muchas felicidades. Un aplauso, compañeros. Que se haga la luz. Doña Luz. Muy bien. Muchas felicidades. Ahí estamos repasando las fotografías. Doña Luz, muchas bendiciones. ¿Tienes saludos para alguien? Sí, para toda mi familia. Muy bien, Luz. Saludos para toda la familia. Para toda la familia. Muchas bendiciones. Siempre los escucho y siempre estoy con ustedes ahí. Me gusta mucho. Ay, mi amor divina. Que Dios me la bendiga a montones. Muchísimas gracias por disfrutar de que buena tarde. Porque nosotros disfrutamos de su compañía también. Ahí se queda en línea y le van a tomar los datos para hacerle entrega del premio. Y bueno, ya vieron como Doña Luz. Ustedes tienen que estar atentos porque mañana empezamos con la foto del recuerdo. Y empiecen a apuntar quiénes son los personajes que tenemos para que el próximo lunes puedan participar con nosotros. Pero ahora sí, vengo a una sección que me fascina porque a mí me gusta todo esto de los peinados y las trenzas y las cositas. Y andar toda coqueta. Y es que Meli nos trae por acá muchas recomendaciones. Meli, bienvenida. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy, como siempre, innovando. Hoy les traemos peinados para papá, mamá, ahora en la entrada de clases. Peinados súper fáciles para los chicos y las chicas que quieran hacerse un peinado súper rápido. Con el cabello. Porque ahora también, ¿verdad? Hay chicos que les dejan el cabello largo y están muy de moda las trencitas. Las trenzas. Ahora uno de los highlights que tenemos es los colores. Entonces, las arañitas, lo que son las trencitas, todos los colores neón que podemos incorporar, como lo podemos ver por acá, Nati. Está lindísimo, vea, ahí lo tenemos en pantalla, que son todas las trencitas y también las colitas, ¿verdad? Que todo esto son como accesorios que ustedes pueden encontrar. Y ahí les voy a mostrar los moñitos en estos cabezotes tan bonitos. Vean este, a mí este me mata. Porque, a ver, uno piensa que es muy fácil, porque yo lo intenté y no me salió, utilizar, este, ¿cómo se llaman estas? Este, no son cuerdas, cintas. Estas son cintas. Utilizar cintas ahora en el cabello y uno puede pensar, ah, qué tan complicado es meter una cinta en la trenza. Qué chiva, qué chiva se ve eso. Sí, sí tiene su toque, ¿ok? Tiene su toque, porque debo decirlo, no es difícil, pero tiene su toque. Y todo esto usted lo puede aprender en el taller de peinados para niñas y ahí tiene el número de teléfono en pantalla. Qué lindo, para que también usted pueda ir con su niña, ¿verdad? Nati, algo importantísimo. El día de hoy vamos a regalar cinco, o sea, cinco entradas para las personas que quieran, ya sean las mamás o los papás que quieran participar con nosotros. Y este taller se va a llevar a cabo el sábado 30, para que lo puedan tomar en cuenta. Lleven a su hijo o a su hija para que puedan disfrutar y aprender. Como decías vos, podemos hacer incorporaciones en tonos, lo que son las pirañitas, trencitas. Si vos ves esta, es súper fácil. Ahí la tenemos en pantalla. Vean qué linda. Y aquí les voy a mostrar el final de la trenza. Esta no la hace hacer y me muero por aprender a hacerla. Porque yo he visto que, a ver, relativamente es fácil, voy a hacer comillas, pero por supuesto que hay que llevar el curso para poder hacerlo. Porque si ven esta trenza, a ver, es de una manera aquí, pero si vamos bajando por acá, aquí tiene otra técnica en medio de la trenza. Aquí como en la raíz, aquí tiene otra técnica total y completamente distinta. Muy chiva, muy chiva. Entonces, en una sola trenza están combinadas dos técnicas. Dos técnicas y, aunque no lo creas, es nada más de abrir esa trenza para que se hagan dos técnicas. Correcto. Estamos, estás aprendiendo muy bien. Ve esta que tenemos por acá. Y solamente es hacer dos lacitos y incorporar un poquitito de brillo y se ve magnífico. Los, la incorporación de tonos, jugamos un poquitito con las texturas y este es el resultado final. Yo quiero que, ah, bueno, ahí estoy. Vean, vean qué lindo porque todos estos accesorios ustedes los pueden agregar en el peinado. ¿Cómo es que se pega esto, por ejemplo? Eso ustedes los pueden aplicar con una gomita que es especial. ¿Esta? No, una goma que es especial de color transparente para que no se note en el cabello. Y si no tienen goma, lo pueden incorporar con el gel normal. Ah, muy bien. Ahí está para que ustedes también se pongan creativos, se pongan creativas y puedan hacer peinados súper diferentes. Ahí tienen los números de teléfono en pantalla. Ya saben que estamos regalando entonces cinco cupos para que vayan a las redes sociales. Pues claro que sí, vayan rápido a las redes sociales, la dinámica es súper fácil, así es que los esperamos el 30 de julio. Pues ahí estaremos para llevar el curso de trencitas de peinados, vean qué cosa más divina. Y con estas imágenes tan hermosas del taller de peinado vamos a ir con Gillo que tiene cosas muy, pero muy chivas que recomendarnos el día de hoy. Y en esta parte de tecnología que siempre tenemos todos los lunes por acá, Glenn, que ya nos ha visitado varias veces. ¿Cómo estás, Glenn? Muy bien, de maravilla. Gillo, muchísimas gracias y quiero felicitar a Doña Luz, que fue la señora que se ganó el premio en nuestra Digital Life. Así que cualquiera de estos productos lo va a poder disfrutar Doña Luz en su casa. Buenísimo, porque ya hemos tenido por ahí y vamos a seguir teniendo varios premios de parte de Digital Life. ¿Cómo hoy usted nos trajo las cámaras inteligentes? Que esa, por ejemplo, esa que ahorita se está moviendo, para empezar de una vez, Glenn, lo está siguiendo usted, ¿verdad? Sí, exactamente. Este es uno de los productos favoritos que tenemos. Esta es multipropósito. Ella me sigue donde yo voy. Esta se puede poner en una mesita de noche. De hecho, tiene esta funda que es para los niños. Para que no los asusten. Exactamente. Esa, correcto. O bien, se puede poner en montaje de techo para que quede así y ella sigue todo el movimiento. Tiene una característica súper interesante y es que, por ejemplo, si yo tengo la sala protegiendo y la cámara escucha algún ruido fuerte, se dirige exactamente a donde se produjo el ruido y todo lo graba. Bueno, ahorita que usted está hablando, vea que ella se fue inmediatamente para ese lado. Es increíble, ¿verdad? Bueno, lo que es la tecnología. ¿Qué más tenemos acá, Glenn? Ok, tenemos otro modelo. Este modelo en específico es para áreas internas. Tenemos este otro modelo que se puede mojar. Este regularmente lo instalamos en las cocheras, en los patios de la casa. Esta cámara es Wi-Fi y simplemente lo que necesita es una conexión eléctrica y se comunica inalámbricamente hasta el router. Bueno, importante es que todo eso nosotros lo podemos ver en el celular, ¿verdad? Claro, yo puedo verlo en tiempo real y también puedo ver las grabaciones. Yo puedo escoger que grabe por agenda de tal hora a tal hora o que grabe por movimiento o que grabe 24 horas. Y aquí veo varios accesorios también, ¿verdad? Esta es una cámara muy interesante que es 100% inalámbrica, con una batería que tiene autonomía de hasta 6 meses. O sea, esta no ocupa pero absolutamente nada de cable. Es una batería recargable que quiere decir que yo voy a tener que cargar una o dos veces al año como máximo. Oh, no le creo. Esta cámara se puede acompañar también de este otro dispositivo que es un panel solar. Entonces, si alguien eventualmente no quisiera pasar por, digamos, por el hecho de cargar la cámara, podemos pegarle este panel solar y prácticamente nos olvidamos de darle corriente. Es espectacular. Bueno, lo más importante acá, bueno, hay cualquier cantidad de productos, quisiéramos verlos, pero bueno, eso es lo bueno. Siempre nos traen por acá varios de ellos para que la gente se informe. Si quieren ir a conocer los productos. Claro, nosotros estamos ubicados acá en Sabana Sur. Tenemos una sala de experiencia donde tenemos absolutamente todos los productos en funcionamiento. Ahí pueden llegar, probarlos. También pueden ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí tenemos para todos los presupuestos cámaras desde los 25 mil colones en adelante. Así que a pesar de que es tecnología de punta, no necesariamente son precios altos. Y también la vez pasada nos lo habías dicho que ya también ha evolucionado mucho ese montón de cables y un montón de cosas también ya se lo pueden evitar con las nuevas tecnologías. Claro, sí, sobre todo las casas que ya están construidas y que la gente quiere cuidar la estética. Estas cámaras son las ideales. Buenísimo, entonces por ahí está apareciendo. Es más, vean donde ahí estaba la campanita con Glenn. Y esa nada más, en un minutito nada más, Glenn, ella lo va a seguir, ¿verdad? Son 300, pero acá estoy yo. De hecho con las orejitas, casi ustedes pueden ver que se está moviendo. Aquí ya sí, ella me puede seguir y hasta 340 grados porque da casi la vuelta. Pero ya se devuelve y también tiene 90 grados para abajo y para arriba. O sea, si yo me pongo debajo de ella, no hay ningún ángulo muerto. Esa es una gran ventaja también. Bueno, por ahí está entonces la información. Agradecerle a Glenn que viene parte de Digital Live y que fue precisamente el premio que se llevó. Exactamente. Ahora Luz, que de hecho debe estar viendo esto y decir, ¿qué me voy a llevar de Digital Live? Lo que quieras coger, doña Luz, de acá y estamos seguros de que va a quedar completamente satisfecha. Buenísimo, muchísimas gracias, Glenn. Gracias, Gillo y gracias a que buena tarde. Nosotros vamos con Nati que tiene un invitado especial. Eso es correcto, sí, porque vamos a estar jugando. No diga quién soy, a ver si la gente adivina. ¿No creen que la gente adivine? No van a saber. ¿Usted cree? No, di que un premio a quien adivine. ¿Un premio cuánto? No sé, no tengo plata. ¡Ay, miren! ¡Eso! ¡Era yo! ¿Qué me iba a imaginar? ¡Nadie se le iba a imaginar! No, no, usted y la cámara esa que anda así teniendo 10 grados, porque era yo, eso es todo. Bueno, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a jugar teléfono chocho. Teléfono chocho. ¿Qué está haciendo? Volvió el teléfono chocho, verá. Tengo la pared falsa donde está el 10 de Dancing with the Stars. Sí, a ver si la encuentran ustedes. Para que sepan, verá, vamos ya a la pausa. Yo soy malísimo jugando eso y no me hago, para que sepan, verá. No se hace. Malísimo, más, jugando eso. Bueno, qué dicha que lo acepta. Sí, lo sé, la gente lo sabe. Vamos a la pausa y ya, yo le tengo miedo a este juego. Le tengo miedo. El amor ya yo te estaba amando. Y el amor derrumbó. Es que así no se puede acomodar, no se puede con usted, chiquillo. Ahí ya estamos al aire. Sí, sí, le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo. Es que, ¿sabe qué? Es que todos están con los oídos tapos, pero oiga. Ya estamos al aire. A ver, primero Nicole, que se me hizo caso, y Joaquín. Bienvenido, chico. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? Después de que esos jueces tan malos, ¿verdad, Juanca? Esos jueces son terribles. Qué malísimo. El único que en la salva sale es cosa que les da siete. Más o menos, ¿verdad? Yo que usted hablo con Alex para que cambie un poco. Pero yo creo que ayer estuvo muy bien Alex, parecía, no sé. Sí, ¿te parece? Que le estica repartiendo siete por todos lados. Sí, puro siete. ¿Vos qué pensaste eso, Joaquín? Sí, la verdad, Alex es como el más benévolo. Sí, sí, sí. Guapo y guapo. Ah, guapito. Es que es exacto. Te pasa, ¿verdad, Juanca? Eres increíble. No, ya, ya estuvo bueno. Vuelve, miras mucho, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero bueno, chicos, ustedes tienen algo importante que decir. Vamos a empezar con Joaquín. Sí, pero ¿qué votos y eso? Exactamente, amor. Bueno, lo más importante. Mira la luzita roja. Uno, dos y tres. Obviamente que voten por Joaquín y Lucía para que sigamos en competencia. Ya estamos en las fases donde empiezan a irse nuestros compañeros. Así que si nos quieren seguir viendo, voten por Joaquín y Lucía en deldica.com. Muy bien, ahora sí. La señora Nicola Aldana, su momento de fama. Uno, dos y tres. Bueno, después de ese momento de ayer tan tensos, sentenciados y todo, ¡qué barbaridad! Bueno, les pedimos sus votos. Nosotros estamos poniéndole bastante, dando todo nuestro amor y cariño en cada una de esas coreografías. Y la de este domingo, Villeras, qué bonita que está. Está hermosa. Este domingo no se lo pueden perder. Entonces, por favor, voten por nosotros, por Nicole y Javi. Es muy fácil, muy sencillo. Todos los días, con todas las cuentas. Le dice a toda su familia, a todos sus amigos. Ya está. Ya saben, a votar entonces por Joaquín, a votar por Nicole y a tirarle a Alex en las redes sociales. Muy bien. Alex, Alex. Cuando venga Alex. Cuando venga Alex. Cuando venga Alex. Oiga, ¿por qué tenemos esa canción? Pregunta por qué tenemos esa canción de fondo. No pueden poner, Titi me preguntó si tengo un canto. Ya. Ey. Escucha, man. Ahí salgo yo en esa. A ver, tú salgo. Exactamente. Pero soy extraña. Ok, chicos, la regla del juego, yo no me la sé muy bien, pero ustedes si se la saben bien en casa, yo le voy a mostrar a Joaquín la frase larguísima que está acá. Ay, Jesús. Nicole, no me piense con caretas, Nicole. Está demasiado difícil eso. Ok, entonces, Joaquín le va a ir diciendo a Juanca. Joaquín, a Juanquín. Ajá. A Juanquín. Y Juanca, a Gillo, a Nicole, Nicole lo va a escribir en la pizarra, ¿ok? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Chicos, audífonos, por favor, Nicole en su posición. Ahora sí, Joaquín. Ve que no se escucha nada. Ve que no se escucha nada. No lo puedes. ¡Cata! Ya, lo hice, ya. Cuentes, cuentos. ¿Cuándo? Cuentes, cuentos. ¡Agáchase, Joaquín! Pero de ahí. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Cuatro, cuatro, qué? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuarteras? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuartenas? ¿Cuánto cuartenas? ¿Cuánto cuartenas? ¡Duro, duro, duro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro cuarteras! ¡Cuánto cuartenas! ¡A la mano! ¡Cuatro, cuatro cuarteras! ¡Cuánto cuarteras! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, Nicole, le escribe! A ver. Es que no puedo con esto. ¡Vamos, Nicole, dele, a ver! Ay, Jesús, perdón, disculpen Vamos a jugar entonces, Nicole Cuatro, ¿qué era? Dale, a ver A ver, mientras Nicole lo está escribiendo por ahí Lo escribo Cuenta cuántos cuentos A ver, vamos Ok, uno, dos y tres Cuenta ¿Cuántos cuentos? Cuenta Cuántos cuentos Vamos, Joaquín, agáchase más Cuenta, cuantos Cuentos Exacto Vamos, duro, duro Cuántas Cuántos Cuántos cuartos Cuántas Cuántos cuartos No, va mal Cuántas cuartos Cuatro, pues No sé Cuántas cuartos Cuántas Cuántas cuartos Van perdidos Cuántas cuartos Vamos a ver Nicole en este momento lo va a escribir Lo que ella entendió Ahí va Ok Esta está larga Esta está larga, Joaquín ¿Audiófonos? ¿Ok? Cuentas Porque sí Cuentas Ok, duro Lo dice duro Cuentas porque sí cuentas Ok, lo dice duro Duro, duro, duro Duro Vamos Cuentas Porque sí Cuentas Cuentas Porque sí Cuentas Cuentas Porque sí Cuentas Cuentas Porque sí Cuentos Cuántas Cuentas Porque sí Cuántas mujeres Cuántas mujeres ¿Por qué? Sí Cuentas ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Qué? ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? O sea ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ya vi que el cáncer está allá Allá está el problema Allá está el problema Madre Ok Madre Ya vi cuál es el No No señor Vamos para acá ¿Cuántos Cuentos 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 Cuentas De puta ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero si no me digas malas palabras ¿Cuántas? Cuentos Cuentas ¿Sabrás? Esa última Esa última No puedo ¿Cuántas? Cuentos Cuentas Sabrás Cuentos Cuentos Cuentas Sabrás ¡Cállate! ¡Apúrenle, May! ¿Cuántos? ¿Qué? Cuentos Cuentas Sabrás ¿Cuántos? Cuentos Cuentas Cuentas Sabrás No tiene ningún sentido ¿Cuántas de esas Están embarazadas? Oigan ¿Cuántas de esas Están embarazadas? ¿Cuántas? No sabemos cuántas ¿Cuántas de esas Están embarazadas? Ok, vamos a ver Ya Ahí está el problema Ok, chicos A ver, Dillo Quédese quieto Quédese quieto A ver Ok, vamos Vamos con el último Entonces, Joaquín ¿Cuántos cuentos Sabes contar? Ok, ¿cómo es? ¿Cuántos cuentos Sabes contar? Muy bien, vamos a ver Joaquín, va bien, va bien Listo, viene ¿Cuántos Cuentos Sabes Contar? Muy bien, muy bien ¿Cuántos Sabes Contar? Quédate ¿Cuántos Cuentos Cuántos Sabes Contar? Ópale ¿Cuántos Cuentos Sabes Contar? Ok ¿Cuántos Cuántos cuentos Sabes contar? Ayúdame Vamos, vamos Vamos ¿Cuántos? Es que me hizo que estaba leyendo Pero no lo sentí muy bien Cuando llega allá Todo se pierde ¿Cuántos? Vaya ponga cuántos Nada más Vaya cuántos Vaya ponga cuántos ¿Cuántos qué? Vaya ponga cuántos Ay señor Ya terminó Ya terminó Oye yo qué desastre que sos Yo qué inutilidad O sea yo con esto tan alto No se puede A ver Vamos a ver A ver si le hizo una corte Creo que era mejor que Nicole me diera a mí lo que yo decía Que ya lo tiraron Ok, a ver Vamos a ver si Pegaron la primera La primera es ¿Cuándo? No Sí, ¿Cuándo? Cuentes Cuentos Sí, pero ¿Quién va de cómo? Ustedes pusieron Cuatro Cuesta Eso me dijo usted Eso a ver Eso pasó usted Ahí para allá Ok, Nicole Segundo es Cuenta Cuántos Cuentos Nicole, ¿Qué pusieron? Cuántas Cuatro Está muy enredado La palabra mujeres O sea, el sonido O sea, yo estaba bailando Súper alto Voy con el tercero Oiga, era Cuentas Porque si cuentas ¿Y qué pusieron? El tercero ¿Cuántas Cuántas mujeres hay aquí? Usted me dijo la palabra No, yo lo dije bien No Eso sí lo dijo en Alex Yo lo corroboré Voy con el cuarto Voy con el cuarto Cuento que casi le digo Miami ¿Cuántos cuentos Cuentas Sabrás? Eh, habrás Embarazadas Yo puse Abraza Eso es lo que no le llega A la hora ¿Cuántas De ellas Están embarazadas? Muy bien Tiene más sentido Que el trabalengu Como si uno supiera Y la última Que a ver Si me consta Que Joaquín Y Alex Por supuesto Le hicieron bien Alex no vino Pero viene yo No importa Exactamente Es del espíritu ¿Cuántos cuentos Sabes contar? Y usted puso Puse cuántos Eso es lo único Que me dijo Gillo ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y yo dije ¿Cuántos? No le llegué Ah, pero somos nosotros No, pero estuvo Divertidísimo Pero Me reí mucho ¿Cuántos? Ok, ¿Cuántos cuentos Sabes contar? Era la última Entonces Ahí están todas las No, eso estaba muy difícil No, eso de cuentos Y cuáles Cuántos cuentos Muy jalado el pelo Estaba eso A ver, Joaquín Dígalo, rápido Cuando cuentes cuentos No, dígalo cantando ópera No, no Cuando cuentes cuentos Cuenta cuántos cuentos Cuentas Porque si cuentas cuántos cuentos Sabrás cuántos cuentos Sabes contar ¡Aplausos! Contar sabes cuentos Pero eso es rápido Es rápido Yo estoy emocionado Yo estoy emocionado Ay, señor Con esa muñequita Con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalar la palapita Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Gracias por ver el video.